Hola, bienvenidos a la última emisión de Tierra de Trance, el programa de televisión donde le llevamos el festival de cine a su casa. Hoy le proponemos una película venezolana para cerrar estos días de proyecciones en la televisión cubana. Mira, Lunita, todo lo que te pasó a vos fue una mierda, pero todo eso no puede ser gratuito. Así que prepárate, porque todo lo que se viene ahora para vos va a ser bueno. Y antes de hablar de la película, quería que también adelantaran sobre lo que las personas van a poder esperar para esta segunda dosis del festival en marzo. ¿Qué ya serán con los filmes en concurso? Bienvenidos, Ángel Pérez, buenas noches, y Alberto Ramos. Bueno, sí, en marzo se estará presentando la sección en concurso del festival. El festival, evidentemente, es una sección que trata de seleccionar las producciones, digamos, más novedosas, más renovadoras, más potentes en términos cinematográficos. O sea, las películas que proyectan una mayor calidad en el sentido de que miran hacia el cine buscando siempre algo nuevo. No solo desde el punto de vista formal, sino también desde el discurso, desde los temas que abordan, desde las miradas que tienden sobre la realidad latinoamericana y no solo. El concurso, bueno, incluye un concurso de ópera prima, que son las primeras producciones de largometraje de los realizadores. Incluye un concurso de largometraje de ficción, que son aquellos realizadores que ya tienen varias películas dentro de su filmografía. Así mismo se incluyen concursos de largometraje documental y cortometraje documental y un concurso de animación. No sé si se me quedará alguno, Alberto. No, lo que sucede es que ya hay dos concursos que se han premiado anteriormente en esta edición que está ocurriendo de diciembre, que son el concurso de guiones inéditos y el concurso de carteles de cine. Pero el resto de las competencias sí son las que tú has mencionado que van a ocurrir en el mes de marzo. Y además de ello, la competencia que organiza el sector industrial del festival, que es el Premio Coral de Postproducción. Según lo que hemos visto durante estos 10 días, en esta primera dosis del festival, ¿hay avances o hay temas afines también con esas películas que estarán en concurso en marzo? Las temáticas vuelven una y otra vez a las películas, favorablemente lo que las películas proponen son perspectivas diferentes y una profundidad mayor generalmente en el conocimiento que brindan sobre esas temáticas hacia las que se acercan. En el concurso tendremos películas que abordan los conflictos de género o conflictos alrededor de la mujer o de la adolescencia o conflictos políticos o sociales de localidades determinadas o películas mucho más existenciales que tienen que ver con conflictos psicológicos o dramas familiares de un individuo determinado. Pero siempre en el concurso de ficción vamos a tener una capacidad mucho más de indagación en esas películas. Cosa que las convierte, por supuesto, en películas aptas para concursar. Algo que yo quería añadir era que muchas de estas películas que llegan a La Habana e integran parte de los concursos del festival, son películas que ya tienen un recorrido en festivales internacionales, incluso algunas de ellas o varias de ellas han ganado premios en festivales internacionales y de alguna manera sirven para establecer como una especie de balance. El festival ocurre en diciembre y, bueno, tradicionalmente ocurre en diciembre, esto de marzo es como una excepción debido a la pandemia, pero diciembre sirve al ser el mes con que finalice el año para establecer como una especie de balance de la producción cinematográfica más reciente en la región, lo mejor de la producción cinematográfica en la región. Y esa es la manera en que el concurso trata de proyectar esta visión. También, como Ángel dijo, aparte de los concursos de ficción y ópera prima, que son los primeros largometrajes de ficción, el festival es una gran vitrina para mostrar los documentales, para mostrar documentales y para mostrar producciones de animación, que algunas veces son un poco relegados, incluso ignorados o desconocidos por algún tipo de prejuicio que existe todavía arraigado en alguna gente, pero que son, digamos que géneros o prácticas cinematográficas que tienen una gran audiencia en el mundo en general, una audiencia creciente y es muy importante que nuestro público continúe conociéndolos y continúe familiarizándose con ellos. Y por último, lo que te quería decir es que aparte de los concursos el programa del festival de este año, incluye una segunda etapa, digamos, o parte del programa de la sección Latinoamérica en perspectiva. Y en este caso se van a exhibir películas que quedaron clasificadas en otras secciones, como por ejemplo En Sociedad, que su título lo dice todo, Pueblos y Culturas Originarios, Cinemática Latinoamericana, en fin, un grupo de secciones para todas las edades, un grupo de secciones que de alguna manera terminan de complementar ese gran panorama, esa gran panorámica que es Latinoamérica en perspectiva. Y que además volverán los panoramas que son muy atractivos para el público, tanto el panorama contemporáneo internacional como el panorama documental, con nuevas obras, nuevos materiales en esta ocasión. Que ya tuvo una primera dosis ahora en diciembre. Exacto. Pues seguiremos hablando del festival de cine, pero será después de la pausa. Querida Carla, gracias por tu carta. Es raro estar lejos, más raro hablar de cine. Me dio unas pastillas, pero no las estoy tomando. No es que no las tomas. Porque me traen pesadillas. Por el hombre de tus sueños. Leopoldo, Leopoldo. Yo quiero ser un morador. Mi papá dice que lo fue, pero que no se siente digno de hacerlo. Que las leyendas tienen que llevar el alma de quien las cuenta. Que él ya perdió la su vida. Yo creo que su alma está confundida. Porque duerme de ti contigo en la noche. ¡Buenos días, vagabundos! ¡Buenos días, vagabundos! Hoy es Navidad. El día en que toda la ciudad pierde la razón, sus ahorros y su dignidad. ¿Y saben lo que eso significa? Comida. ¡Cienes un delicioso reno navideño! ¡Cocinado a fuego lento! La palabra vencido no aplica para el estómago de un vagabundo. ¿Alguna pregunta? ¡Quiero ser un vago! Los cochinos de esta ciudad creen que el dinero hace la felicidad. Son solo números dentro de una computadora junto a noticias falsas y pornografía. Decidimos a robar todo el dinero virtual del mundo. Eso es, para así liberar a las personas. Bien, te estuve buscando por todo el pueblo. Veo que te encontró. En seis meses más, yo voy a estar libre. Y nada, pensé que este era un buen momento para celebrar. ¡Fuera! Incontrolable. ¡Fuera! 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 Seguimos en Tierra en Trance. Usted está viendo la última emisión de este programa de televisión. Y hoy la proponemos para cerrar el ciclo. La película venezolana Blindado. ¿Qué le pueden decir al público sobre lo que van a ver hoy? Bueno, en primer lugar, me alegro muchísimo de que sea una película venezolana. Que es un país con una producción, digamos, que no es cuantitativamente muy significativa. Y que, bueno, esto ofrece una oportunidad de localizar por dónde van algunos de los tiros de Venezuela. Aunque esta, por supuesto, es una película muy mainstream. Una película realizada bajo los códigos de género completamente. Una película de acción. Que, por supuesto, tiene un personaje protagónico que es un héroe típico. Un hombre popular. De una ética muy correcta. Que, a través de él, pues entonces se abordan conflictos muy significativos. O sea, que tienen que ver con la corrupción política. Del gobierno locales, etc. Entonces, me parece que es una película muy atractiva por el público. Muy dinámica. Por supuesto, es una película con un guión muy convencional. Pero muy bien hecho. Muy bien realizado. Y que la gente pueda disfrutar precisamente por el uso de los códigos de la acción. O sea, hay mucha batalla. Mucha peripecia que tiene que soportar este personaje para tratar de salir de esa red, digamos, policial. En la que está, en la que sea inmerso. Que lo puede llevar a la muerte. Pero que logra de alguna manera salir ileso. Es una película que además trata un tema muy común en América Latina, que es la corrupción. Sí, de hecho, es una película que pudiera, la película casi no sitúa en época y en lugar la acción. Hay un momento en que hay una alusión a Caracas, pero puede ocurrir en cualquier capital de América Latina. O sea, porque es un, bueno, estos temas de corrupción y de juicios y de enjuiciamiento y de involucramiento de la prensa, etcétera, son muy comunes en la historia latinoamericana más reciente, más contemporánea. Y entonces esta película, de alguna manera, alude a eso, como dijo Ángel, ya muy bien desde los códigos de género. O sea, es una película básicamente de entretenimiento. Malavé, el director, Carlos Malavé, es un gran especialista en este género. O sea, en Venezuela es una de las personas más conocidas y más reconocidas por su habilidad para manejar este tipo de historias, para manejar este tipo de temas y hacerlo de una manera que empatice mucho con el público, que agarre al público de verdad desde el principio. Una película, entonces, que es perfectamente disfrutable para un domingo por la noche y para cerrar también estos 10 días de proyección intensa que hemos tenido desde la casa del Festival de Cine, donde hemos transmitido Tierra en Trance, el programa donde por primera vez usted pudo ver desde casa las películas que también se transmitieron en esta primera dosis del Festival de Cine Latinoamericano. Nos vemos en marzo, en esta segunda parte de la edición 42 y esperemos que para entonces sean tiempos mejores. Reserves, luneta en casa, siga viendo Festival de Cine. Hasta entonces. Hola amigas y amigos de Cuba y del Festival de La Habana. Mi nombre es Carlos Daniel Malavé y soy el director y escritor de Blindado. Blindado es un thriller policial lleno de acción y de emoción que cuenta la historia de Eloy González, un policía novato que se vio obligado a robar un camión blindado para poder salvar su vida y la de su familia. A partir de ese momento será perseguido por el malévolo alcalde de la ciudad, pero también será ayudado por un policía que fue su profesor y que cree en su inocencia. Yo espero que puedan disfrutar de esta película que hicimos con mucho cariño para todo el público y que bueno, que sea lo que les recetó el doctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!